Bueno, José, estamos presentando la presentación de lo que es el ploteo de los vehículos que se habían adquirido. Sí, es un poco la salida a la calle de los vehículos, ¿no es cierto? O sea, habíamos recibido estos vehículos que hay que destacar que, bueno, fueron comprados en su momento con un leasing, mediante un leasing a través del Banco de la Provincia de Buenos Aires, que fue aprobado por el Consejo Deliberante en su momento. Después, bueno, avanzó toda la operatoria hasta que se concretó el otorgamiento del leasing y la compra de todos estos vehículos. El otro día presentamos todos los vehículos que habíamos comprado en el curso de este año y medio de gestión que llevábamos y luego, bueno, fueron a ploteo estos vehículos del área de tránsito y seguridad, que son los que ya están terminados y ya ploteados y con todo el equipamiento necesario, salen a la calle, van a estar discusión de los inspectores y, bueno, y se van a incorporar a lo que es nuestro proyecto y nuestro plan, digamos, de seguridad vial que estamos llevando adelante desde el municipio. Esa es una de las problemáticas, digamos, que más hincapié se ha hecho en este último tiempo, sobre todo también por el control y la colaboración que se ha pedido de la policía. Sí, sí, realmente esto es un problema que nos preocupa a todos, preocupa a toda la comunidad. De hecho, bueno, ustedes habrán visto que hemos estado haciendo encuentros, reuniones y programando actividades en conjunto con las autoridades policiales, con las autoridades de seguridad, ¿no es cierto?, para trabajar en conjunto. Hemos estado reunidos también con instituciones de la comunidad. Bueno, el otro día me vinieron a visitar este grupo de Estrellas Amarillas, que están, los muchachos también están con esa inquietud, ¿no es cierto?, y bueno, también se ofrecieron a colaborar en ese sentido. Y así como eso todo, ¿no?, un poco la idea es que toda la comunidad, digamos, se concientice y se ponga, digamos, a trabajar en lo que tiene que ver con cambiar un poquito la mentalidad de los vecinos, tratar de que los muchachos, digamos, en la calle cumplan con las normas de tránsito y que nosotros en el municipio podamos colaborar en ese sentido para mejorar, digamos, la convivencia, digamos, en la vía pública con los vehículos y la gente, los peatones. Todo lo que se está presentando aquí depende de Control Urbano y Secretaría de Gobierno. Sí, sí, efectivamente. Todos estos vehículos, tanto la camioneta Ranger, las tres Corsas, la grúa y las cuatro motos, ya están asignadas a la Dirección General de Seguridad y Control Urbano y van a ser la totalidad de estos vehículos que están a disposición de los inspectores que son quienes van a, de alguna manera, generar el uso de los mismos en este plan de seguridad vial y a su vez en patrullaje, estamos ampliando los lugares en materia de seguridad vial y seguramente también vamos a ayudar en tareas de prevención vinculadas con situaciones que se puedan invertir en el marco de la vía pública y que puedan ser motivo de aviso también a autoridades policiales para el supuesto que sean cuestiones que no son competencias del municipio, sino de seguridad vial. Así que, sí, sí, en estos días, ya el día de hoy, ya van a estar patrullando la ciudad y van a estar a disposición de los vecinos. Para nosotros la verdad que nos ponen muy contentos porque de alguna manera es lograr otro de los objetivos de gestión y seguir hacia adelante gestionando y poniendo a disposición tanto del personal municipal como, en definitiva, del conjunto de los ciudadanos esta herramienta, vale decir, que estos son vehículos cero kilómetros con absolutamente todas las medidas de seguridad y van a ser conducidos por los inspectores del rancho, por el personal municipal. Y, bueno, que era una herramienta con la cual no se cortaba y que, gracias a Dios, con el trabajo que nos puso el intendente desde el primer día en trabajar en este sentido, en su oportunidad, cuando el año pasado yo estaba en control urbano y el doctor Volpe a cargo de la Secretaría de Gobierno, rápidamente el doctor Volpe gestionó la adquisición mediante esta modalidad para poder darle respuestas al intendente en los requerimientos que diariamente nos hace y seguir, de alguna manera, logrando los objetivos que renunciarán definitivamente en beneficio del conjunto de los ciudadanos. ¿Esto va a intensificar y endurecer justamente los controles de seguridad también? ¿De tránsito? Seguramente esta herramienta lo que nos van a permitir es tener más versatilidad en el ámbito de la calle, ¿no es cierto? Tener la posibilidad de llegar más a parte de otros lugares. Recordarás que nosotros teníamos cinco inspectores a inicio de gestión y contamos con más de 25. Muchas veces la movilidad es una herramienta básica para poder dar la atención necesaria a diferentes problemáticas que se dan en el ámbito de la calle y a su vez nos permiten también cubrir otros puntos de la ciudad que por hoy, producto de esta eficiencia y de esta falta de recursos básicos, nos limitaban esa tarea. Así que sí, definitivamente van a cumplir esa tarea. ¿El resto de los vehículos ya está puesto en función o también falta identificarlos y después serán puestos? No, no, el resto de los vehículos ya están circulando en otras áreas, por ejemplo, bueno, en el área del despacho de gobierno tenemos una camioneta SPIN, una camioneta SPIN que está en funcionamiento, en desarrollo social, hay una Mediva y una CANGU que mueve a hacer el binómetro que ya está, digamos, en servicio. Así que, bueno, de a poco vamos tratando de nutrir a las distintas áreas de los vehículos necesarios para la movilización, porque obviamente es imprescindible y hoy, como está toda la gestión, digamos, se está, digamos, manifestando cada vez más con mayor intensidad, es que necesitamos mucho traslado de vehículos funcionarios y trabajadores de distintos lugares, es que necesitamos mucho los vehículos. Yo quería destacar, no es cierto, y agradecer, digamos, la labor desarrollada por, bueno, en este caso, el secretario actual, secretario de gobierno, Mauro Grandicelli, su equipo de trabajo que han, digamos, avanzado en toda esta gestión para concretar, digamos, este logro. Y obviamente el doctor Volpe, acá que me acompaña, que precedió a Grandicelli en su gestión, que fue un poco el iniciador de todo esto que hoy estamos presentando.